Otra pregunta que me hacen llegar y es que me preguntan que en capa de volumen si es recomendable usar termogénico en los entrenamientos. Bien, en época de volumen, como bien la palabra dice, volumen significa que queremos ganar peso muscular, por lo tanto nuestro nivel calórico debe de ser positivo. Cuando utilizamos termogénicos en una dieta restrictiva de definición, lo primero que queremos hacer es crear un nivel calórico negativo y esto lo hacemos mediante el consumo de menores calorías en la dieta, aumentando el trabajo físico o tomando termogénicos naturales que lo que hacen es aumentar nuestro metabolismo basal y nos hacen perder más calorías en reposo a lo largo del día. Por lo tanto, es totalmente contrario tomar un termogénico en etapas de volumen, por lo que no queremos restringir ni eliminar calorías por ninguna de las vías. Diferente es que necesites una pequeña cantidad de estimulante natural, ya sea en forma de termogénico o la pequeña cantidad que contenga un pre-entreno para así darte un mayor estímulo de energía y fuerza a la hora de los entrenamientos. Pero recapitulando, es totalmente contrario el tomar un termogénico para la pérdida de grasa en una etapa de volumen cuando el nivel calórico debe ser positivo. ¡Suscríbete al canal!